La selección argentina sub-17 comenzó con el pie izquierdo su participación en el torneo sudamericano de Perú 2019. En el debut ante Uruguay, el equipo que dirige Pablo Aymar ya perdía por dos goles a los cinco minutos del primer tiempo. Finalmente, fue derrota por 3-0. La segunda conquista del elenco, Charrúa, llegó a partir de un blooper que protagonizó el arquero argentino, Rocco Ríos Novo. A los tres minutos, el jugador de Lanús ya había sufrido la primera anotación del partido luego de un grosero error de la defensa. Solo dos minutos después, el segundo grito uruguayo provino de un error propio. Ante un remate cruzado y sin mucha potencia de Cristian Olivera, Ríos Novo intentó embolsar la pelota, pero esta pasó por debajo de su cuerpo y terminó metiéndose en el arco. Fue así como Uruguay marcó el 2-0 parcial. Argentina ya no pudo torcer la historia y, finalmente, sufrió una dura derrota por 3-0. El último gol uruguayo lo convirtió Matías Ocampo, en tiempo de descuento. El torneo sudamericano sub-17 de Perú 2019 se disputará hasta el 14 de abril y entregará cuatro plazas para el Mundial de la Categoría, que se jugará en noviembre en Brasil. La selección argentina integra el grupo B de la competencia, junto a Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay. Los tres primeros equipos de cada zona pasarán al hexagonal final del certamen.